Advertencia. Este contenido puede contener imágenes que son sensibles para varias personas. Si eres sensible a imágenes fuertes, no te recomiendo ver el video. Teniendo en cuenta la advertencia, comencemos con el video. Hoy hablaremos sobre... LOL Superman. LOL Superman es un supuesto video Lost Media que estuvo en Youtube en el año 2006, donde en esa época la plataforma no era tan estricta como lo es actualmente. Este video trata sobre una grabación desde el suelo donde se puede ver varias personas impactando bruscamente contra el suelo luego de lanzarse de los edificios de las Torres Gemelas. El video ocurrió en el caso de las Torres Gemelas, que me imagino que todos ya sabrán qué pasó con las Torres Gemelas en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Un tiempo después, el video fue eliminado de la plataforma. Este video es uno de los Lost Media más difíciles de encontrar, ya que la gente lleva buscándolo desde hace muchos años y actualmente sigue en búsqueda. Aunque hay varias imágenes de este caso, varias de estas imágenes fueron desmentidas. Las imágenes que están viendo en pantalla son supuestamente del video de LOL Superman. También no solo hay imágenes, sino que también hay recreaciones de este video, pero obviamente las recreaciones no son reales. Supuestamente en páginas como Bridge.com y Viddly está el video de LOL Superman, pero son solo videos de personas cayendo de los edificios y esos videos son falsos. Este Lost Media se está hablando en todos lados, hasta en Reddit hicieron un grupo para recopilar toda la información posible del video de LOL Superman. Actualmente, este video quedó completamente perdido y sigue en búsqueda por el momento. Bueno gente, creo que esto sería todo sobre este Lost Media por hoy, no te olvides de dejar tu like y suscribirte si te gustó el video, y si no quieres perderte ninguno de mis videos, activa la campanita. Nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!